hola cómo están todos bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual explicaré cómo realizar extracción por máscara en r haciendo uso de un método de paralización que esto nos permite optimizar el tiempo de ejecución en el procedimiento este tutorial ya está disponible desde hace un par de meses o un par de años mejor dicho en mi página de faules castros y punto blogspot.com y este vídeo es la representación gráfica de cómo hacer este tutorial espero sea de su grado y lo ayude en sus procedimientos de sic bien tenemos aquí r como de costumbre primero cargamos las librerías utilizamos pacman para cargar muchas librerías en una sola línea luego cargamos las librerías de las cuales haremos uso las librerías que son para paralizar en este caso son for each paralel y de snow bien aquí cargamos el dato de la división político administrativa de colombia a nivel de departamento los datos los encontrarán en un enlace en la descripción para su consulta y para que replique este ejercicio luego entonces tenemos aquí el listado de archivo raster con esto listamos los raster son raster de precipitación temperatura promedio y temperatura mínima le aplicó la función raster y luego los pongo dentro de un stack todos juntos entonces aquí he aunado un total de 48 archivos raster bien procedimiento siguiente es que yo deseo obtener un raster para cada departamento como lo es antioquia valle del cauca y cundinamarca entonces qué es lo que vamos a realizar vamos a obtener al final estos mismos datos pero un conjunto de datos para antioquia otro para valle del cauca y otro para cundinamarca y luego la idea es que paralizamos ese eso para que así pues se demore un tercio de lo que se manera normalmente porque haremos uso de tres núcleos bien lo que sigue entonces es que vamos a unir todos esos datos dentro de un archivo tipo lista entonces tenemos acá tres archivos tipo espacio polígons con un registro cada uno de ellos y lo que haremos ahora entonces será cortarlos pero para ello necesitamos crear una un directorio de salida entonces aquí clic clic bueno en la carpeta ya existe porque ya la había creada anteriormente luego lo que hago entonces es que con este n course con este dt course puedo conocer la cantidad de núcleos que tiene mi computador la cantidad de núcleos que tiene mi procesador en este caso mi computador tiene un total de 12 núcleos lo ideal es que cuando usted vaya a correr este método de paralización no utilice todos los núcleos sino que utilice uno o dos menos para que así pues su computador no se crache o no o no se paraleliza o sea se quede quieto paralizado perdón acá entonces tenemos la cantidad de núcleos que vamos a utilizar en este caso utilizaré tres porque son tres departamentos básicamente luego entonces con este registrosa cantidad de núcleos que voy a utilizar el tamaño del procedimiento va a ser de tres la longitud que tienen los shapes es archivo tipo lista luego aquí creo una función la función lo que me permite es entonces conocer es crear el cortado de los datos entonces tengo acá una lectura para cortar los layers acorde a los shapes luego hago el pertinente más luego convierto eso de esta calista y acá lo escribo en mi espacio de trabajo siguiendo entonces acá es el núcleo de este procedimiento porque aquí es donde aplicó el for each es decir aquí es donde aplico la paralización a la paralización acá entonces le digo que va a hacer que va a iterar en y que va a ser de uno a la cantidad de archivos que haya y le digo que para que para que para que si me muestre en pantalla lo que se está generando y aquí con package lo que hago es que cargo en cada uno de los núcleos estas librerías acá le voy a decir que overwrite igual a true para que sobre escriba los que ya tengo ahí creados y aplicó como podemos observar aquí tengo los raster con fecha decir de con fecha y hora de 7 31 pm y lo que va a hacer es que se van a sobre escribir entonces esperamos un momentico a que lo realice bien aquí podemos observar cómo pues los está generando y ya los creo para este caso ya podemos ver de que la hora es 8 pm en efecto recién los reemplazó los archivos es decir que ya tengo la precipitación para el departamento de entioquia desde enero hasta diciembre temperatura máxima temperatura promedio y temperatura mínima algo que destacar es que la fuente de estos datos es world client entonces si usted desea hacer la descarga para otro país de donde me está visitando lo puede hacer desde world client usted puede hacer la respectiva descarga de los datos la versión 2.0 y aquí la puede descargar a distintas resoluciones temperatura de 30 segundos que es aproximadamente un kilómetro cuadrado hasta 10 minutos de arco bien ya una vez se ha creado entonces procedo entonces a revisar y en efecto tengo pues un listado de archivos raster todos y cada uno de ellos pues para su respectivo departamento primero entonces estará antioquia luego vaya el cauca y luego undinamarca para efectos de visualización y demostrarles que este como pudiera yo hacer un mapa sencillo de esto creo una función de plot grid con esta función lo que voy a hacer es que voy a plotear los layers aquí lo que hago es que layers cut ok es mi resultado de la paralización y lo que hago es que al a la primera al primero objeto de esta lista número 1 es decir precipitación para antioquia del mes de enero voy a hacer el mapa un mapa sencillo y lo que hago es repetir la capra entonces para acá será para cundinamarca y luego para el valle del cauca una vez tengo esos tres mapas y los quiero aunar en uno solo lo que hago es con este grid arrange hago una ranch valga la redundancia en el que uno de esos tres mapas dentro de un solo archivo y aca lo que hago es guardarlo digisave y aca es muy importante que como tengo tres archivos mapas que los voy a plotear en tres distintas columnas por así decirlo entonces va a ser bastante ancho va a ser más ancho que alto y aca entonces tengo mi resultado all maps y este es el resultado producto de la paralización entonces que hemos hecho hemos hecho el corte de los datos a partir de la función que propiamente hemos creado y hemos ejecutado a partir de un for each y luego pues con una función básica sencilla hemos creado un mapa simplemente para que visualicemos que en efecto los datos han sido cortados espero sea de su interés este tutorial lo invito a que vea más vídeos se suscriba y me ayudes con un like muchas gracias hasta la próxima ocasión chau chau